¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el joven competidor monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc consigue otro podio más de forma milagrosa para la escudería Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña de este 2 de agosto, tal como otra presencia en el podio bien milagrosa tal como ocurrió en la primera carrera con el Gran Premio Austria y bueno, por otra parte el competidor alemán Sebastian Vettel terminó décimo con un ritmo bastante inferior y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, por segunda vez en lo que va de esta presente temporada 2020 el competidor, el joven competidor monegasco Charles Leclerc consiguió un podio completamente inesperado pese a la suerte que tuvo al final de la carrera con el pinchazo del finés de la escudería Mercedes Valtteri Bottas el joven corredor monegasco estuvo rodando un ritmo muy superior en comparación al de su compañero de escudería el alemán Sebastian Vettel, desde el día de ayer Charles Leclerc sorprendió a todo el mundo en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña después de colocar su automóvil en el cuarto puesto y bueno, gracias a un tiempo bastante superior al de Sebastian Vettel que terminó clasificado décimo, una posición que el competidor alemán tampoco ha podido mejorar en el día de hoy en el circuito normal de Silverstone bueno, pese al poco rendimiento que el nuevo automóvil SF1000 ha mostrado en este inicio de temporada algo que incluso ha provocado que el presidente de la compañía con domicilio Maranello Ferrari haya reconocido que no volverán a ser competitivos como mínimo hasta el año 2022 y bueno, Charles Leclerc ahora esta vez consiguió salvar la imagen de su equipo en algún evento como por ejemplo hoy ha sucedido con el Gran Premio Reino Unido bueno, después de una carrera en la que mantuvo el cuarto lugar con un ritmo que por momentos llegó hasta un segundo más rápido por vuelta que el de su compañero de escudería también que tuvo pista libre Charles Leclerc terminó consiguiendo un podio después de un tercer puesto gracias al pinchazo que tuvo el Finesse Falter y Bottas en las últimas vueltas mientras ocupaba el segundo lugar bueno, y ahora Ferrari asciende al cuarto lugar en el Mundial de Escuderías bueno, con este segundo podio Charles Leclerc en lo que se lleva esta temporada 2020 la escudería cuyo cuartel central se encuentra en Maranello ha podido adelantar a la formación rosada Racing Point en la clasificación de constructores con un total de 43 puntos 33 de los cuales fueron cosechados por el competidor Monegasco bueno, el equipo cuyo cuya sede central se encuentra domiciliada en Maranello se sitúa en estos momentos en el cuarto puesto por detrás de la escudería alemana Mercedes la austríaca Red Bull y la inglesa McLaren y bueno, y para cerrar este video voy a contestar esta encuesta que está haciendo este medio Canal Driver España que dice así ¿Crees que Charles Leclerc está salvando la imagen de Ferrari? Yo opino que sí y bueno, finalmente el sí ganó un 74% y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau